Muchas son las experiencias que cada interno tiene para contar de su vida y de su encerramiento, la tristeza que pueden sentir por sus errores, pero son muchas también las palabras de agradecimiento a la vida porque por medio de la experiencia de vivir tras las rejas, han sentido el cambio y la esperanza de salir como nuevas personas. Bueno, yo soy venezolano, viví en mi país tranquilo, gracias a Dios nunca llegué a tener la bondad de estar cometiendo fechorías o un delito como tal en mi país, incluso tenía mi trabajo estable allá debido a la situación que ha pasado en mi país que para las personas no es ningún secreto lo que ya está ocurriendo. Me tocó salir de mi país, salir de mi país a buscar un trabajo acá, lastimosamente no hubo esa persona que me llegara a tender la mano, tampoco le reprocho nada a las personas colombianas, creo que son unas personas de verdad humildes y la verdad mi experiencia aquí ha sido echar para adelante, echar para adelante y salir de acá y tener un mejor futuro. Me ha servido de mucho porque aprendo a valorar a las personas que me rodean y pues es una lesión de vida que no me lo esperaba, pero me ha servido mucho para cambiar. Sus errores son ahora motivo por moldear sus vidas y salir a crecer como personas, aunque la mayoría de ellos han cometido delitos graves, nunca es tarde para cambiar y recapacitar. Estoy acá por un hurto calificado y agravado, cuestiones de la vida, momentos de que uno no piensa la situación de lo que le puede pasar, pero bueno acá estoy pagando mi error, gracias a Dios ya me falta poco para irme y salir con otro pensamiento, con otro pensamiento de ayudar a mi familia y ser una mejor persona. Por ayudar pues digamos al papá de mi hija, pero los errores salen caros. Ellos mandan un mensaje a quienes hoy por hoy están inmersos en la delincuencia. Pues que piensen muy bien las cosas antes de hacerlas porque los errores salen caros. Ellos lo único que esperan es dejar atrás sus errores, amarrar su condena en las rejas y esperar el día de su libertad para que con esperanza puedan retomar su vida ahora de la mejor manera.